que onda amigos bienvenidos a into the rovers y luego vamos a ver el review del sentinela de hazlab del año 2020 pero antes de iniciar te recuerdo suscríbete para que youtube te avises de los siguientes vídeos del canal dale like comparte y escribí en los comentarios que otros personajes te gustaría ver en los siguientes vídeos de fotografía reviews peleas o entrase en stop motion además sígueme en instagram que es donde se vuelve con otras fotografías y anuncios de las figuras que mañana de la colección bueno les platico un poco este proyecto fue el de hazlab del año 2020 es un proyecto que la verdad yo creo que causó así que toda la gente se emociona mucho la meta inicial eran seis mil piezas total se terminaron vendiendo casi 22 mil piezas o sea superó pero por mucho casi cuatro veces lo que se esperaba eso ocasionó que hazlab pusiera metas como que un poco más cortas de una vez que vio que llegamos a los seis mil dijeron a mira llegamos a los nueve y les regalamos esto llegamos a los 15 y o casi e incluimos esto y se fueron yendo total al final de cuentas aquí adentro de esta caja que como la ven está gigante gigante trae obviamente el sentinela trae una cabeza alternativa con y otra mano también igual alternativa ambas con daño trae la cabeza de master mold trae a bastión con una bastión y sentinel prime femenina que son figuras de seis pulgadas que son las regulares que conocemos de marvel legends también las incluye y bastión trae una cabeza alternativa de sentinel prime igual chiquitilla que más que más trae dos tentáculos esos son para el sentinela grandote y una cabeza de tricentinel vamos a ver qué tal o sea si se fijan la caja está enorme aquí abajo trae las medidas dice que pesa casi nueve kilos no manches no son 80 centímetros por 23 por 60 hasta está enorme la caja está súper gigante pero bueno yo creo que de una vez pasemos a ver qué hay de aquí adentro y llegó la hora del cúter así que vamos a ver me da pendiente que voy a romper la caja porque ahí sí me da mucho mucho coraje aunque yo creo que esta caja está muy grande para mantenerla no soy no soy de la verdad de la gente para empezar que guarda los productos en casa en cada quien no pero a mí no me late tanto lo que sí es que guardo algunas cajas porque decía si están suaves está particularmente pues la verdad es que se ve muy cool pero está gigante no sé chan 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 no manchen chéquense les voy a mostrar lo primero que veo acá a ver si no se me cae ahí está qué tal no manches vamos a voltear la caja y que salga así y listo esta caja esa sí se va a la basura pero acá vamos como ven no manchen es enorme está súper súper gigante a ver qué estamos viendo acá esto están viendo está el sentinela y si mal no recuerdo que está peleando contra sí clope no no manchen está súper 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 cool vamos a ver que lo ven un poco más de cerca pero está pesadita ahí que se alcanza a ver un poco mejor esta es la parte de abajo tenemos un costado acá tenemos en este costado a magneto les recuerdo estas son las figuras de la versión de houses of eggs que es el magneto con traje blanco está sentin el omega sentinel está el profesor charles javier entonces no pero ahí se alcanza a ver que no se vea el reflejo de la luz por el otro lado esta otra está cool está acá tenemos a wolverine vemos el sentinela y vemos a bastión que trae la trae la cabeza de bastión no no trae la cabeza de sentinel prime y el logo de house of eggs en la parte abajo el otro costado vemos a otro sentinela igual vemos a la sentinel prime femenino vemos acá otro sentinela es que está muy cool estas ilustraciones que trae la caja la verdad es que sí le salieron muy bien díganme ustedes que no y esta es la que ya vieron que es el sentinela que ya está está súper 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 se ve gigante se ve la monstruosidad de la figura está enorme no y acá abajo era lo que les decía acá sale el buen cyclops pero bueno yo creo que ahora sí pasamos a revisar lo que hay dentro de la caja y acá tenemos la caja con la vendo manches novedos súper chiquito como a un lado de ella llega hasta acá hasta arriba hasta lo que alcancen a ver es todo lo que hay entonces la pura caja se me hace bien cool la verdad ni ganas me dan de abrirla pero pues qué hacemos no yo creo que abrimos por la parte de arriba ahí va con el cúter de nuevo cuidado no vaya a romper algo aquí listo a ver creo que ya no vamos a ocupar el cúter a ver para que vayan viendo ustedes también lo primero que se ve es únicamente el empaque de unicel abrimos por está al revés por acá está el frente pero luego el tiempo que lo vean ustedes ahí se empieza a ver son protegidos con plástico trae una protección de plástico que me imagino que para que no se vayan soltando las piezas pero está su eso sí está suelto entonces con mucho cuidado nada más a ver aquí ya luego voltear porque se me va a voltear todo vamos a tener los papeles ahí y acá ya no hay nada vamos a ponerla aquí entonces vamos a leer el instructivo primero bueno lo vamos a poner acá esto es lo que les digo que ese plástico protector viene suelto entonces pues de hecho no se pueden salir tan fácilmente las figuras no sé si se pueden salir así que se los voy a mostrar dentro de la caja primero con el plástico y acá tenemos ya el empaque fuera tenemos al sentinela que no manchen o sea se ve enorme no 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 está súper cool y qué mejor comparación que acá tenemos las dos piezas de 6 pulgadas que es basión y senten en el prime femenino entonces chéquense no le llegan a bajito de la rodilla bueno pero bueno acá tenemos la cabeza extra de que es la de de evasión la cabeza extra de evasión tenemos la mano y la cabeza que estas son dos son las que traen daño son los extras tenemos la cabeza de trisentinel y la cabeza de mastermold lo otro que vemos acá que son dos piezas alargadas son los tentáculos del sentinela entonces de ahí en fuera creo que es todo yo creo que lo vamos sacando esperemos que no se caiga nada por aquí esto es lo que se ve más sencillo así que vienen envueltas en un pedazo de papel y acá está entonces ahí se alcanza a ver un poco mejor luego esto que creo que se está cayendo son los tentáculos vienen dos en una bolsita de plástico y los vamos a sacar pero no quieren salir entonces es de un plástico muy 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 suave y obviamente debe traer un tipo de alambre por dentro que es el que permite que se que se flexionen luego vemos acá que parece que se va a caer vamos a hacer lo mismo de la parte de arriba la cabeza de mastermold que está gigante se ve más gigante que la cabeza normal de sentinela chequense la comparación se ve un poquito más grande vamos a caber la cabeza de trisentinel acá están chequen un dos y tres acá ya está enojado y la tercera cabeza que es la cabeza con daño eso ya chequense la diferencia está bastante más chica y con el mastermold pues todavía aún más la diferencia y ya de ahí sacamos bueno primero la cabeza de evasión viene unas bolsitas hubiera sido cool que viniera en algún empaque o algo así como que más a lo mejor las cajitas tipo los soldados de hydra y algo así bueno es una bolsita de plástico normal vamos a dejarle la figura femenina que ya de entrada veo que si es el molde típico femenino de Hasbro pero no está tan enclenques de las rodillas como suele pasar y ahora sí el plato fuerte no manches está súper cool vamos a quitar esto uno con los protectores para que no se venga para el frente pero pues igual están medio soltones vamos a tenerlo aquí a la frente por si se quiere venir esto es únicamente unicel ahora vamos a desenvolvemos ¡no manches! está enorme está enorme Ya lo liberamos De su prisión Vamos a bajar esto de aquí No manches, esa es gigante Está super cool Super, super, super cool A ver como andan las rodillas Vamos a ver como me tocó las rodillas La prueba Pues tuve que hacer ese movimiento Para que se fueran para abajo Entonces yo creo que está bien Igual una ajustadita No le caería nada mal Like Chequense, acá lo vemos un poquito más de cerca Se alcanza a ver la cabeza del Sentinel Vemos que trae los ojitos Que supongo yo que son los que prenden Y hacen de color rojo, etc, etc Como ahorita vamos a ver De ahí Vamos a ver un poco más de cerca Cómo gira Gira Sí, 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 se gira totalmente Entonces ahí no hay ningún problema Se mueve Hacia arriba Nada Nada, nada, nada O sea, este Y hacia abajo Es este el jueguito El único jueguito Que trae de movimiento Eso está chafa Yo hubiera esperado Hacia los costados Ni de broma se gira Yo ahí sí hubiera esperado Un poquito más de articulación Pero bueno Aquí se ve la parte de dentro Como si fuera un comparación Que según yo Es la parte Esa es la que quitas Y de ahí es donde se ponen las pilas Y es el foquito que prende Que este es un botón Este botón se presiona Es de plástico transparente Entonces ahí se alcanza a ver Un poquito color rojo Ahorita vamos a ver De los colores en los que prenda Pero algo que quería comentarles Era eso Nada más Justamente que casi no No tiene articulación en el cuello Y ahí creo yo Que hubiera estado cool Que si tuviera algo Pero bueno Vamos a ver ahora Los hombros Aquí La hombrera Es un plástico Bastante suave Chéquense Este es el movimiento O sea Cómo se dobla Y únicamente está detenido De aquí así Aquí en la parte de arriba A ver si se alcanza a ver Se levanta Suficiente Como para que se alcanza A levantar el hombro Y ahorita vamos a ver Ahí está Eso es lo más Que se levanta el hombro Se gira Los 360 ¿Sí o no? En efecto Se gira los 360 grados Ahí no hay ningún problema Y aquí podemos ver Que en la parte baja del hombro Igual también permite girar Entonces está súper bien Y así lo pongo Para que lo vean por dentro Entonces está súper súper cool De ahí levantemos el hombro un poco Para que alcancen a ver los brazos Y acá se ve el brazo El brazo les digo Gira la parte de arriba del hombro La parte baja del hombro igual Esa se puede mover Trae Vamos a que se alcance a apreciar bien Trae doble articulación Articulación aquí Articulación acá Y esta es la parte de baja del codo Entonces Ya es todo bien Y vamos a dejar esta parte Que así para que veamos Un poco más de cerca la mano Chequense Yo creo que la mano Es la que tiene la mayor parte La mayor cantidad de articulaciones De todo el sentinela Ambas manos No obviamente La mano se gira a los 360 Sin problema Trae articulación Hacia abajo Articulación hacia arriba Pero no es tanta tampoco Entonces Varía depende Bueno depende mucho Donde se esté doblando Es lo que le permite doblarlo Y de ahí Los dedos O sea Todos los dedos se mueven Todos Todos los dedos Bueno se mueven hacia adentro Y hacia afuera Un poquito Chequense Esta parte de aquí Aquí se ve Donde se marca la articulación De hecho Este trae una extra acá Estas están aquí Aquí y acá De ahí en fuera Se pueden girar Chequense No veo yo Porque habrías de poder girar Un dedo Pero pues son robots Entonces Se pueden girar todos Luego Tenemos articulación acá Ahí se alcanza a ver Es una doble articulación Es la articulación aquí así Articulación a casa Luego vemos acá Articulación aquí y acá O sea son bastantes Articulación los dedos Bueno aquí no me equivoqué Perdón Aquí trae una y dos Y aquí es una nada más Todos los dedos Y ya estos dedos Son iguales que este Entonces Pues sea Pueden hacer la Britney señal Pero al rato lo vemos Porque es Horario familiar todavía ¿No? Esa parte de aquí Es donde entra el tentáculo Ahí se alcanza a ver Un pequeño huequito Ahorita lo hacemos Ahorita lo vemos La mano por la parte de abajo Ah pues Le mostramos Al final de cuentas se gira Es la parte de arriba del guante Esa parte de aquí Se alcanza a mover Está cool Tienen bastantes partes Que se mueven Y eso me late Me late pero me da pendiente Porque no sé si se puede llegar A romper O las articulaciones Eso sí yo creo que van a empezar A dar de sí Entonces yo creo que no es para Para estarlo moviendo tanto Así como lo estoy haciendo ahorita Los dedos No se abren Entonces Tienen este pequeño jueguito Pero no Realmente no No se deben de abrir Entonces si quieres abrirlos Pues haces esto Yo creo ¿No? Y acá vemos El tórax Que está bastante cool Tiene mucho mucho detalle Entonces se ven como Los cables aquí Si alcanzan a ver Ahí está el abdomen El six pack Vamos a girarlo un poco Acá se ve un poco Vamos a levantar el brazo Acá se ve un poco más De detalle de los cables Que les comento Y está cool Porque realmente Es como si estuvieran sueltos Este sí está suelto Toda esta parte de aquí Sí está sueltona Y eso le da como que Mayor realismo Trae cables en diferentes colores Eso está cool Chéquense por la parte de atrás La parte de la espalda Está bastante suave Se ven más cables todavía Aquí se ve la parte Que es la que nos permite Flexionar Todo esto es lo que se quita Ahorita lo tratamos de quitar Y aquí se ven los propulsores Que son mediante Los que puede volar Ahí se alcanza a ver Un poco mejor Tres y tres ¿Qué más? ¿Qué más? No manches Me gusta bastante Me gusta bastante Y acá vamos a ver La parte de la espalda Que es la que les digo Baja las manitas Aquí está Vamos a ver Cómo se quita ¿Dónde van las pilas? Entonces Aquí se pone la manita Levantas un poco Ahí está Ahí se fijan Está flojito Sin tanto esfuerzo Sale Entonces Aquí es donde sí Hay que poner un poquito De presión Y jalar Si se fijan Si se fijan No hay No es como que Tipo grapitas O algo así por el estilo Simplemente está embonado Y ya Y acá vemos la espalda Ya descubierta Trae una serie de leyendas Un logo MMM Y aquí es donde va la batería Aquí se ve el resto de cables Y la espalda Aquí van a necesitar Un desarmador de estrella Y ahorita vamos a ver Cuántas pilas necesita Vamos a ver Mucho cuidado Nada más Para no dañar Y listo Metemos la manita por aquí Y sale Ahí está Son dos baterías Triple A Ahí va Tiene a su lado Una Dos Listo Quiero probarlo ya Pero no No vamos a hacerlo Como debe ser Vamos a armarlo de vuelta Ahora sí Vamos a ver Presiona el botón Prende el foquito Diferentes colores Rojo Ahí ya está encendido Imagino Si se fijan Los ojos están prendidos En color rojo Igual Vamos a apagar un foquito Ahí se ve Ahí se ve bien Como están prendidos Vamos a presionar Prende en color blanco Blanco Está cambiando de color Amarillo Con verdecito Verde por acá No sé si voy a volver A cambiar de color rojo Pero creo que ya no Volvemos a presionar Se prende en color verde Este está cool Este me late Este y el rojo Están bastante cool Volvemos a presionar Y ahí está el color rojo Entonces es Este rojo está bastante intenso Y me late mucho Se ve muy cool Los ojitos en color rojo Es el rojito El blanco Bueno amarillo Y luego se cambia a amarillo Y luego nos pasamos Al azul El verde Perdón El verde Está bastante cool El tiempo Que dura Desde que Le picas Y enciende Hasta que se empieza A apagar Y todo eso Son cerca de 30 segundos A mí me hubiera gustado Sinceramente Que le presionaras Y se quedara Encendido Y yo decida Simplemente volver a reemplazar Cuando se apaga Le picas Y inicia El siguiente ciclo Que son los tres colores Nada más Y si hiciera algún ruido Pues obviamente Sería mucho más cool O sea Algún ruido tipo Robot o aniquilar O humans detect Lo que tú quieras Pero Súper cool Esa es la parte de atrás Entonces Se alcanza a ver aquí Como si fuera La parte del botín O de la bota Como ustedes quieran De margen Acá se ve donde Son las articulaciones Trae doble articulación En la rodilla Trae articulación Para hacer el split En la parte De la entretierna Ah Aquí hay mucho cuidado Nada más Porque por ejemplo Aquí se topó Con el cinturón Entonces El cinturón No sé si se mueve Para arriba Sí, ahí está Se fijan Toda esta parte Esto es de un plástico Flexible Bastante Bastante flexible Entonces se puede levantar Y eso permite Que el split No manchen Van dam Van dam O sea No manchen Me da pendiente Que lo voy a romper El mismo peso Porque está bastante pesado Y no sabe Si tiene fin o no Entonces mejor No le jugamos El cinturón Les digo Es lo que les comentaba Se puede ajustar Para arriba O para abajo Y eso es lo que les permite Levantar las piernas Toda esta parte Es del mismo plástico Como muy flexible Como si fuera el calzón Entonces Las piernas Obviamente Trae articulación Aquí No es articulación Pero permite girar Y aquí se ve todo el cableado Eso está bastante Bastante cool ¿Qué más? Les decía Doble articulación En la rodilla Pues está bastante decente Y aquí se ve Una muy buena patada Pero no más No se vaya a creer Es mucho el peso Les digo Entonces las articulaciones A pesar de que Están bastante rígidas El peso creo que Termina venciendo Un poco En ciertas posiciones Yo pensé Que aquí se podía girar Pero no Ni se mueve Ni nada Entonces X Y el tobillo Vamos a ver Si se alcanza a ver Esto es lo que se mueve Hace abajo Ah mira que está La bota Tiene ese movimiento No sé para qué Y esto es lo que se levanta Hacia arriba Pues está bien No entiendo Para qué es este movimiento Ah ah Acá debe traer propulsores No también Oh no La parte de abajo Exactamente En la parte de abajo De los pies Acá se alcanza a ver bien Propulsores Propulsores Ah está cool O sea Me gustó que hasta En la planta De los pies Les pusieron su detallador Eso está muy bien Se ve que ahí Si le echaron ganas O sea Trae mucho mucho detalle La figura Eso me late Y acá tenemos Todos los accesorios Que vienen dentro De la caja Iniciamos primero Con la cabeza De Tricentinel Vamos a darle un poquito Más cerca A que enfoque Y ahí está Por ejemplo Chéquense Ahí están Estas son las tres caras Esta no sé si es La cara normal Luego trae una Con la boca abierta Que se ven como Que los tipo Tres propulsores Que salen de la boca Y esta que se parece A la cara Del Master Mold Sinceramente No lo sé Díganme ustedes En los comentarios Si pertenecen A alguien en especial Porque yo Sinceramente No lo conozco Pero bueno De ahí tenemos La cabeza De Master Mold Que está Super cool Si se fijan El tamaño Es mucho más grande Que las cabezas Regulares Del Centinela Trae mucho Detallado Trae unas líneas Acá por la cabeza Que no están Ni pintadas Obviamente Se sobresalen Vamos a ver Por un lado Y el otro lado Pues es igual Está bastante cool Trae mucho 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 Grabado Chequense Por la parte de adentro Se alcanza a ver Un pequeño grabado Como si fueran cables Y ahí adentro Se alcanzan a ver Probablemente Dos huequitos blancos Eso es Porque es donde Aparece la La luz Y por ahí salen Que son los ojos Que obviamente Si es color azul Rojo Verdo El color Que emita El LED Es el que se va a ver Por los ojos Y algo que se me pasó Mostrarles aquí Este como son tres caras Pues son seis huequitos Que trae por dentro Ahí igual Más o menos Se alcanzan a ver Luego tenemos La cabeza Con la que viene El Centinela Que a mí se me hace Bastante cool Porque es la cabeza Del Ahora sí que Del Centinela Guerrero O soldado Y pues obviamente Trae mucho grabado También Acá por dentro También trae El grabadito De los cables Y se ven Los dos pequeños huecos Que es por donde Sale la luz Del LED Y esta es la otra Cabeza que yo creo Que es la que más Llama la atención Que es la cabeza Que tiene daño Se fijan Tiene reventada La mandíbula Tiene un Quemado Un ojo Y se ve el efecto Así como de humo O de O bueno Como si estuviera Negrito Y aquí Se alcanza a ver Que está reventado El ojo Y justamente Por acá por dentro Únicamente se ve Que va a salir La luz de un LED Pues porque se ha quemado Trae bastante daño En la frente Y trae el cráneo Abierto Y se ven aquí Unos pequeños cables Este cable Por ejemplo No se mueve De nada Es de plástico rígido Pero yo creo Que le da un Muy buen efecto Con esta cabeza Va esta mano Que es la mano Que también trae daño Trae Tres dedos rotos Este dedo Está normalito Y este dedo Está golpeado Entonces Nada Lo único malo De esta mano Es que no tiene Articulaciones Son dedos rígidos Hubiera estado cool Que le hubieran puesto Articulación Como a las otras manos Pero aún así Yo creo que estaba Bastante cool La única articulación Que trae Es mover la mano Para arriba Y para abajo Se gira Pero pues obviamente Es porque ya está Dentro de la muñeca Del sentinela Además tenemos Los tentáculos Que es algo que Yo creo que nos llamó Mucho la atención A todos Y más que nada Estos que sí son flexibles Entonces Chéquense Se puede jugar bastante Están un poco suaves No sé si se alcanza A ver ahí El efecto O sea Entonces Puedes llegar a batallar A lo mejor Para agarrar Alguna figura O cuando esté peleando Contra los X-Men O con lo que tú quieras Pero Es de un plástico Un tanto suave Y No sé No sé Sinceramente No sé si va a aguantar Mucho Así que no hay que Estar jugando Tanto con ellos No debe ser Que se doble el cable O se rompa De ahí Tenemos las figuras Que es la de Sentinel Prime Mujer Que La verdad Las figuras De 6 pulgadas Que vienen Que es Sentinel Prime Y Bastión No Bueno Personalmente No me le den tanto Porque Están muy sencillas Es un color negro mate Que es prácticamente Todo el cuerpo así Únicamente trae un detalle Vamos a ver Que se ve ahí Creo que ahí se alcanza A ver bien ya Que trae un detalle En el pecho De color morado Que es el color del Sentinel La cabeza El molde de la cabeza Sí está cool Ese sí me lateó Los ojos en color Así como que rojos Etcétera Ahí sí me lateó Este molde Es el molde Que viene con Omega Sentinel Si se fijan Que es más o menos De la misma serie Es el mismo molde Prácticamente Obviamente cambia las manos Y la cabeza Pero de ahí en fuera Es el mismo molde Entonces no está tan endeable De las rodillas Como algunas otras figuras Y eso Eso sí se agradece La última figura Que es la segunda La de 6 pulgadas Es Bastión Bastión está igual Es la mayor parte De su cuerpo Está en negro mate Nada que apreciarle Y al igual que Sentine El Omega El Sentinello femenino Trae un detalle En color morado En el cuello Y el molde De la cabeza Está bastante Bastante cool A mí sí me lateó Además de este Trae una cabeza Alternativa Que es la de La de Sentinel Prime Que es una cabeza De un Sentinella Prácticamente Y me gusta Un chorro Ese sí me lateó mucho Pero bueno Yo creo que ya Estos son todos Los accesorios Like Y vamos a ver El cambio de cabeza Que trae el Sentinella Yo supongo que Nomás es jalando Aquí así Me da pendiente Giro un poquito Para que vaya aflojando Y listo Ahí se alcanza a ver Son los dos foquitos Son los focos Que prenden en En el LED Entonces si lo prendemos Aquí Ahí está Y ahí prende El color Que es el que nos emite Aquí Ahí vemos los dos En color verde Lo apagamos Y empieza a cambiar Y etcétera ¿No? Entonces Ahí está el color Creo que es verde ¿No? Sí Volvemos a picar Empieza con el amarillo Y si mal no recuerdo Esto va a terminar en rojo Es like Ahora sí Vamos a checar Por ejemplo La cabeza de daño Ah bueno Bueno Ahí está Ahí está Entonces Se ve bastante Bastante bien Y es lo que les decía Únicamente se ve Un foco que prende Vamos a picar Este es el único ojo Que prende Este pues no se alcanza a ver Entonces Se ve bastante Este me gusta bastantito Pero vamos a revisar ahora El trisentíneo Ahí está El centro más fuerte Supongo que Si se fijan Trae menos espacio Para girar todavía Y Cualquiera de los que pique Por ejemplo Aquí prendieron los ojos Estos Al momento de girar Empiezan con estos Volvemos a girar Y ahora son estos Entonces Como únicamente Trae foco en la parte del frente Únicamente los ojos del frente Son los que Los que se ven iluminados Vamos a probar ahora Master Mold Tendemos el foco Ahí está Color amarillo Y va a prender ahorita Chéquense Me gusta Este me gusta bastantito también Este Cabeza de daño Y el regular Son los que Bueno El único que no me late Tanto más bien Es el trisentíneo La cabeza El trisentíneo Y bueno Acá ya tenemos La cabeza con daño De nuevo Vamos a poner la mano Que esta es la mano Igual La mano con daño Es la mano derecha Únicamente No creo que trae dos Ni nada Vamos a levantar La manita aquí así Y giramos un poco Para aflojar Y listo Ya salió Chéquense Ponemos Ah bueno Esta mano igual No trae para poner El tentáculo La que trae La mano con daño Metemos Y listo Entonces digamos Que ya trae daño así Y por no dejar No te caigas No te caigas Vamos a poner Uno de los tentáculos A ver como se ve Algo así No tiene lado Entonces No hay nada Que indique Que uno es de derecho Y otro de izquierda Entonces Simplemente ponemos Y esa entra presión Y ahí vemos Ya la mano con daño Una mano con daño La otra mano Con el tentáculo Cabeza igual con daño Y prendemos los focos Es super cool Y así es como agarra Los mutantes A mi me late Que dicen ustedes A poco no están Bastante cool Que onda Se usó Lo quieres Lo tienes Se lo vas a dar La verdad Digo ahorita Ya es claro Que está muy difícil Que lo puedas encontrar O vas a tener que pagar Una muy buena cantidad De dinerito Si tienes la oportunidad Probablemente Lo val Siempre y cuando Encuentres un buen deal Pero bueno Te recuerdo Dale like al video Suscríbete Y escríeme aquí en los comentarios Que otros personajes Te gustaría ver en los siguientes videos Ya sea fotografía Reviews Peleas O aventuras en stop motion Además sígueme en Instagram Que es donde subo Algunas otras fotografías Y anuncios de las figuras Que van llegando a la colección Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!